A continuación, las 5 de Enfoque Noticias. A 13 días de su desaparición, en una cisterna de un hotel en Escobedo, Nuevo León, fue hallado el cuerpo de Devani Escobar. Las autoridades pidieron esperar los resultados de las pruebas genéticas, sin embargo, esto fue lo que dijo la familia. Mira, esta mañana el presidente lamentó lo ocurrido y ofreció. La siguiente semana iniciará una nueva sección en la conferencia mañanera. Por cierto, el gobernador Samuel García se comprometió a agilizar los trámites en el CEMEFO, para que hoy mismo se pueda realizar el velorio de la joven. Y por si fuera poco el tema de feminicidios en el país, mire, en un basurero de Apatzingana, allá en Michoacán, fue hallado el cuerpo de una mujer que presentaba huellas de violencia. Y en Morelos, reportan desaparecida desde el lunes pasado y fue encontrada sin vida en el Estado de México, esta otra mujer. Será la fiscalía mexiquense la que indague este feminicidio. Ambientalistas, activistas y artistas, entre otros integrantes del movimiento Sélvame del Tren, aceptaron ir a Palacio Nacional, para dialogar con el presidente sobre el tramo 5 del Tren Maya. El Inegi informó que en la primera quincena de abril, el índice nacional de precios al consumidor aumentó un 0.16%, con lo que la inflación anual se colocó de esta manera. Los productos con mayor variación a la alza son estos, y a la baja estos otros. Por último, le informo que el presidente de México confirmó este viernes que su gira por Centroamérica y Cuba arrancará el próximo 5 de mayo. Y en junio también tiene planes de salir. En Enfoque Noticias seguiremos informando.